Mi nombre es Mónica Saldarriaga y coordino la línea de memoria del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Y hoy les quiero hablar sobre una producción que es supremamente especial para nosotros, ya que es en cierta medida como un contenedor de historias, donde el barrio aparece como ese escenario para observar en lo micro esas memorias de lucha cotidiana que reflejan los retos que seguimos teniendo hoy como ciudad. Historias contadas dos veces es un libro de fotos narradas, que nace de la necesidad de abordar la memoria no como una inquietud aislada de un contexto político y cultural específico, sino que nace de la necesidad de documentar el trasegar cotidiano y comunitario de un barrio como Moravia, el cual, desde su particularidad en la conformación, ha generado como una especie de capas de información que hacen muy profunda y muy densa su historia y la hace supremamente importante para una ciudad como Medellín. Al mismo tiempo, es un barrio que ha sufrido muchísimas transformaciones y que hoy, en el presente, se ve enfrentado a una serie de transformaciones espaciales y obviamente culturales debido a la presión que la ciudad, en medio de su expansión, va generando sobre ciertas zonas. De este modo, entonces, los queremos invitar a que transiten con nosotros estas historias. La temporalidad que abordamos en la publicación son más o menos seis décadas y al final dejamos como una especie de pregunta abierta que habla también de esa pulsión, de esa tensión que hay hoy en los habitantes de Moravia respecto a lo que les depara el futuro como barrio de la ciudad de Medellín.